El profesor José María Segovia Darana Como todos ustedes saben, el profesor José María Segovia Darana falleció en Madrid el día 4 de enero a la edad de 96 años. Su figura es fundamental para poder entender el nivel alcanzado por la sanidad pública en nuestro país. En una entrevista, el profesor Segovia afirmaba que uno de los pocos aciertos de su vida había sido ser médico. Y continuaba diciendo, cuando era pequeño y me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía médico, director de orquesta o arquitecto. Seguramente he conseguido las tres cosas. Médico, por supuesto, director de orquesta porque he estado dirigiendo a la clínica Puerta de Hierro a más de 2.500 personas. Y arquitecto porque he contribuido a formar el gran edificio de la medicina española. Puede que sea presuntuoso, pero siento que he cumplido biográficamente esos tres deseos de mi infancia. José María Segovia Darana tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Era particularmente sensible, atento, jovial, receptivo, afable, intuitivo, integrador. Colaborar con el doctor Segovia durante este tiempo es una prerrogativa, un lujo y un privilegio que no está al alcance de cualquiera. Ahora somos muchos los que, habiendo desarrollado nuestras carreras profesionales en el centro y contribuido al éxito logrado por el inicial proyecto de CPH, estimamos que es merecido que en la actual sede se le añadiera la subdenominación de Hospital Segovia Darana. Por lo mucho que nuestro homenajeado significó para el desarrollo de la moderna sistema de salud del que actualmente disfrutamos en toda España, tanto en lo referente a eficiencia asistencial como las vertientes científicas y docentes. Los cursos iban pasando y las autoritas y el buen sentido de José María Segovia convencían a nuestros magníficos profesores clínicos de la eficacia de la enseñanza integral y así como la importancia de la atención y formación de nuestros alumnos en las muy cuidadas e intensas prácticas hospitalarias, a la vez que estimulaba al profesor básico y clínico al continuo estudio y a la investigación. Uno de los problemas que vivió el profesor Segovia era la captación de fondos, lo cual no es de extrañar que tuviese desde siempre la idea de poder facilitar a los investigadores esta opción y eso le llevó a lo ya comentado aquí, a la creación en 1980, del Fondo de Investigaciones Sanitarias. Él siempre recordaba con legítimo orgullo ocasiones en las que en viajes al extranjero, en reuniones con médicos y políticos, le transmitían los elogios por la gran calidad de la medicina española. Él siempre presumía de eso. Muchas gracias por este acto de reconocimiento y por ligar a la institución, por ligar a la facultad y ligar a la universidad el nombre de Segovia de Arana. La personalidad de José María de Segovia de Arana es muy poliédrica en muchas cosas, contribuyó también a la ley de trasplantes, fue secretario de Sanidad, con lo cual es un pequeño homenaje el que le hacemos de esta facultad a una persona que, como digo, es fundamental para que podamos entender el nivel alcanzado con nuestra sanidad pública del que estamos todos orgullosos.